Hola, soy Beatriz Martín Recio, Ingeniería en Industria y Desarrollo de Producto por la Universidad de Valladolid y vengo a presentar mi proyecto FITZU, ecodiseño adaptado a tu vida. Como se puede ver en este prototipo a escala reducida, se trata de un mueble modular, multifuncional, ergonómico y ecológico. Su diseño nace a partir de una necesidad localizada en el mercado y se desarrolla para facilitar la vida de aquellos que disponen de viviendas con tamaño limitado. Con FITZU se consiguen cuatro formas de uso en un solo producto, cambiando el número de asientos y la funcionalidad que realiza el mismo. De esta manera se consiguen aunar las cuatro ventajas de estas cuatro funcionalidades en un solo mueble, siendo esta su ventaja competitiva con respecto a la competencia. FITZU es un sofá de dos y tres plazas con cheslon que se puede convertir en un práctico set de mesa y sillas de comedor y se puede combinar con una mesa auxiliar para facilitar el trabajo combinándolo con el confort del sofá. Todo ello apoyado en cálculos mecánicos y ergonómicos y por último está elaborado en materiales ecológicos como el piñatés, un innovador cuero vegetal. Hola, me llamo Tamara Botrán y junto con mis compañeros Alejandra Gómez, Carlos Bezos y Aline Calisto os presentamos Apple Me, un envase diseñado para el público infantil. Este producto pretende estimular una alimentación sana y de proporciones adecuadas, además de su diseño en forma de manzana para que sea más atractivo a los niños. El prototipo realizado a escala 1-2 se compone de cuatro piezas, una base donde irá troceada la fruta, dos platos, uno llano y otro hondo y por último una base que cerrará herméticamente la comida. El material seleccionado es celulosa moldeada que a diferencia del plástico es de fácil compostaje y biodegradable. También este material absorbe el exceso de humedad permitiendo conservar la comida más fresca durante más tiempo. Mi nombre es Luis Miguel Sanz Moral y estoy desarrollando mi tesis doctoral en el grupo de procesos de alta presión de la Universidad de Valladolid. Bien, es por todos conocido el gran crecimiento que ha sufrido el mercado de la aviación en los últimos años. Todo esto se ha traducido en un incremento en el impacto medioambiental del mismo. Por ello, gigantes como Boeing o Airbus han puesto sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos materiales más ligeros que reduzcan el impacto de esta actividad económica. Una de las alternativas es desarrollar materiales porosos o en celosía que sean más ligeros. Desde nuestra investigación y bajo la supervisión de Ángel Martín Martínez, estamos desarrollando materiales mesoporosos que contienen por encima de un 99% de volumen libre en su interior y lo que hemos propuesto es liberar de aire el interior de estos materiales. De esta manera, reducimos incluso el 40% la masa total de los mismos, lo cual se traducirá en una mejora en las nuevas estructuras de las aeronaves del futuro. Hola, soy Álvaro Cabeza Sánchez, ingeniero químico por la Universidad de Valladolid y estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Química Ambiental de esta universidad. Ahora os voy a mostrar la aplicación que he desarrollado junto con el grupo de investigación de procesos de alta presión, la cual se llama CHEMEN. Esta aplicación consiste en una suite de cuatro programas relacionados con los aspectos más importantes de la ingeniería química, los cuales son la simulación de reactores, la simulación de procesos y el cálculo de propiedades. El primero de los cuatro programas consiste en un calculador de propiedades termodinámicas y de equilibrios de mezclas de hasta seis componentes de las sustancias más utilizadas en la industria química, como pueden ser agua, alcoholes o refrigerantes. Esta aplicación supone un gran salto respecto a las anteriores, puesto que estas versiones previas solo resuelven mezclas de hasta dos componentes. El segundo y tercer programas son simuladores de reactores, equipos que hasta ahora no son resueltos por ninguna otra aplicación disponible. El segundo programa es sobre un reactor continuo de tanque agitado, uno de los equipos más comunes en la industria química y está orientado como un juego. En él el usuario debe alcanzar una altura en el reactor, una temperatura de operación y una concentración de reactivo, modificando los controles disponibles en la aplicación y, según el tiempo que tarde, obtendrá una puntuación u otra. El tercer programa es semejante a este otro, pero sobre un reactor bifásico para la obtención de agua oxigenada. Ambos simuladores incluyen los sistemas de seguridad o medidas de seguridad comunes en este tipo de equipos. Finalmente, el último programa es un simulador de un proceso, en el cual al usuario se le propone un reto, el diseño de un proceso de producción para obtener un cierto producto. Para ello, debe elegir qué equipos utilizar dentro de una base de datos de los más comunes en la industria química, cómo conectarlos y a qué condiciones operar. Al igual que los simuladores de los reactores, incluye los aspectos de seguridad básicos y también es un aspecto novedoso de StarSuite porque no hay ninguna otra aplicación capaz de hacer esto. Hola, mi nombre es Nekane Martín y he estudiado el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid. Os voy a presentar el proyecto que he realizado sobre el rediseño de un contenedor de vidrio, cuyo objetivo es que no produzcan ruido los residuos una vez que se tiran dentro de él. Para ello, se ha provisto de un mecanismo interno que consiste en una etapa intermedia que va bajando con la ayuda de unos cilindros neumáticos a medida que se tiran los residuos dentro de él, por su propio peso. Una vez que el contenedor está lleno, hay un sensor que lo detecta y se envía un aviso a un centro de recogida. La recogida de los residuos se realiza con los mismos contenedores que se utilizan actualmente. Mi nombre es Sergio Garrido Condi y junto a mi compañero Javier de Alacal venimos a presentar nuestro proyecto ganador del Premio Prometeo 2016. Ambos somos estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid y nuestro proyecto se trata de una sky bike de alta velocidad. Para la realización de nuestro producto tuvimos en cuenta dos aspectos, la optimización del tamaño y la reducción del peso. Para optimizar el tamaño redujimos su altura bajando su inercia y aumentamos su longitud desplazando su centro de masas. Para la reducción del peso tuvimos en cuenta un diseño simple y unos materiales de alta calidad que fuesen lo más ligeros posibles, como la fibra de carbono para el cuadro, materiales compuestos laminados para las tablas, aluminio y magnesio para las piezas metálicas y tornillería y caucho para el asiento y otros accesorios. La sky bike tiene un asiento extraíble para los usuarios más avanzados para que puedan coger mayor aerodinámica tirando su cuerpo hacia atrás. La pala delantera consta de un muelle que hace que se ajuste la tabla al terreno, evitando en caso de posibles desperfectos que se clavas en la nieve provocando posibles accidentes. Hola, mi nombre es Lara Delgado, soy estudiante de Diseño Industrial en la Universidad de Valladolid y junto con mis compañeros Isiar Alonso y Héctor Cueva, hemos desarrollado una silla convertible para los sectores hosteleros y de restauración. Está especialmente diseñada para aquellos exteriores de bares, restaurantes y hoteles donde se sirva bebida y comida para picar. Nos permite conformar todo el espacio a partir de varias unidades de un mismo producto. Se forma a partir de 37 perfiles de 20 milímetros de espesor inspirados en formas triangulares redondeadas. 19 de estos perfiles conforman el asiento y 18 el respaldo. Todos ellos intercalan en forma de peine y son atravesados por un eje común. Con un sencillo movimiento podemos transformar esta silla en un asiento con apoyo. En él podemos colocar nuestra copa o nuestro plato. Es adaptable tanto a diestros como a zurdos. Además permite transformarse completamente en una mesa auxiliar. Para ello solo tenemos que desplazar hacia abajo todos los perfiles correspondientes al respaldo y de esta forma tanto el cliente como el hostelero pueden colocar la terraza a su gusto y necesidad. Está fabricado íntegramente en madera lo que le aporta un aspecto natural. Por ello es ideal para aquellos espacios tranquilos donde relajarnos con una copa o un pincho. Mi nombre es Rafael Sillero, soy estudiante de Ingeniería Informática y junto a mi compañero Cristian Tejedor hemos desarrollado una aplicación para dispositivos inteligentes llamada Gasolisto. La gran variedad de tipos de combustible y gasolineras existentes implica una mayor dificultad a la hora de elegir dónde repostar. Gasolisto mantendrá un registro de datos con las gasolinas y los precios de las mismas en las distintas gasolineras gracias a los datos proveídos por el gobierno de España. Además favorecerá la rentabilidad en cuanto a tiempo y dinero y ayudando al medio ambiente en el camino. También permitirá gestionar toda clase de vehículos a motor y tipos de combustible gracias a una serie de listas y categorías que permitirán clasificar los mismos. Otra funcionalidad es la de poder visualizar mapas con las gasolineras cercanas para poder trazar rutas visuales mucho más fácilmente hasta las mismas. Por último, recomendará aquellas gasolineras con el precio más bajo que estén más cercanas a la localización actual del usuario. Dicha recomendación estará apoyada por otros usuarios convirtiendo la aplicación en una red de gente interactiva. Hola, mi nombre es Manuel Rodríguez. El pasado curso terminé el grado de Ingeniería y Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universidad de Valladolid con ese trabajo de fin de grado denominado Tarasca. El trabajo consistía en el diseño de una lancha minieco de competición que aparte de cumplir las normativas tuviera diferentes innovaciones técnicas que mejoraran las existentes. Estas mejoras son las que se proponen a este premio y son las siguientes. La primera de ellas es un nuevo sistema de contrapesos que va en la zona interior para no romper con la aerodinámica del producto y permite al usuario colocar el peso adecuado en el sitio justo, mejorando así el problema que tenga el modelo en el agua. La segunda de ellas consiste en el aprovechamiento del sistema de refrigeración creando un chorro de agua en la parte trasera para ganar adherencia manteniendo siempre la lancha pegada a la superficie del agua. Hola, me llamo Jorge del Río y soy alumno de doctorado en el Programa de Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales de la Universidad de Valladolid. Junto con mis directores de tesis, Andrés Martínez de Azagra y José Reque, hemos desarrollado un software al que hemos denominado M3Hall, que ayuda en la toma de decisiones sobre la conveniencia de usar el riego en las plantaciones de árboles. Para ello, M3Hall calcula el umbral de marras o porcentaje de plantas muertas a partir del cual compensa económicamente sustituir la técnica actual de reposición de planta por el riego. El algoritmo elige una de las dos alternativas. El software es de fácil manejo, está integrado en hojas de cálculo y permite la simulación de todo tipo de plantaciones y sistemas de riego. Por todo ello, consideramos que M3Hall es una herramienta útil para todos aquellos que estén interesados en la aplicación de las tecnologías de riego como apoyo en el establecimiento de árboles y bosques. Hola, soy Guillermo Jimeno. Os presento Olay. Olay es un proyecto que he creado junto a mi equipo de trabajo buscando una luminaria muy versátil, orientada a la iluminación indirecta y decorativa. Se caracteriza por su modularidad y su omnidireccionalidad. Permite al usuario montar de dos formas diferentes, en forma de panel o en forma lineal, colocando estos tanto en suelos, en paredes, en techos, incluso en mesas o tarimas de bar, gracias a su impermeabilidad IP67 y a su forma completamente lisa una vez montada. Su fuente de luz RGB nos permite jugar con gran variedad de gamas de colores e intensidades, consiguiendo así la ambientación que queramos, además de con un bajo consumo. Me llamo Gianluca Gallina, estoy trabajando en el grupo de investigación de ingeniería química de la Universidad de Valladolid y he diseñado una planta para extraer compuestos desde biomasa, utilizando agua como único solvente. La biomasa contiene unos polímeros que pueden reemplazar el petróleo en la fabricación de productos de uso cotidiano y muchos de estos polímeros se pueden extraer solamente con agua caliente. El problema de las instalaciones modernas es difícil cargar y descargar el sólido al principio y al final del proceso. De hecho, cuando la biomasa es húmeda, tende a tincharse y a compactarse. Y esto rende imposible su remoción sin parar el proceso y desmontar el reactor. Yo he diseñado una planta compuesta por cinco reactores, cada uno de los cuales puede trabajar en serie con los demás o puede ser aislado del sistema. Y cada reactor se carga mediante un cartucho. El cartucho se compone de una maida de metal y de un revestimiento rígido. Se llena de biomasa y se inserta dentro del reactor. Un flujo de agua entra y sale de cada reactor y al final de la extracción se para y se aísla del sistema. Mientras otro reactor se carga con un cartucho nuevo y el flujo líquido viene desviado a esta nueva unidad. Al remover el cartucho, esto se puede abrir, se puede remover la biomasa exhausta y reemplazarla con biomasa nueva para empezar otro proceso de extracción. Por lo tanto, esta planta permite minimizar los tiempos muertos gracias a la carga y la descarga rápida de los reactores al término de la extracción. Buenos días, me llamo Javier de la Cal y vengo a presentar el software educativo Homework. Homework es un programa de ordenador que a modo de juego pretende mejorar la pronunciación y comprensión en inglés de los usuarios. Para ello utiliza cuatro pequeñas pruebas o minijuegos que funcionan gracias a un sistema reconocer de voz, el cual graba a los usuarios para saber si su pronunciación ha sido la correcta. Homework ha sido desarrollado como una herramienta docente, la cual puede ser utilizada en las aulas bajo la supervisión de un profesor, ya que incluye un sistema de evaluación que permite visualizar los resultados obtenidos por los alumnos en las distintas pruebas y monitorizar así su progresión. Además, el vocabulario de Homework es completamente flexible, es decir, permite a los profesores incluir aquellas palabras que consideren más convenientes según las necesidades de sus alumnos. Esto no impide que Homework pueda ser utilizado de forma individual, es más, se ha desarrollado una segunda versión para tablets y dispositivos móviles que permite mejorar el inglés de una forma mucho más autónoma. Me llamo Daniel Román González, soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Termodinámica de Fluidos y estoy haciendo mi tesis doctoral en el grupo de procesos de alta presión. Nuestra invención consiste en el uso de óxido metálico para su aplicación como catalizadores en un proceso de reducción hidrotermal del dióxido de carbono. Desde nuestra perspectiva, el dióxido de carbono es un recurso renovable con el que se pueden obtener compuestos orgánicos de interés. En la naturaleza, las plantas transforman el dióxido de carbono en compuestos orgánicos en un proceso conocido por todos como es la fotosíntesis. En el proceso de reducción hidrotermal lo que buscamos es lo mismo, la obtención de compuestos orgánicos, pero en este caso empleamos agua a alta temperatura y a alta presión. Se emplean temperaturas superiores a los 300 grados centígrados y presiones altas para que el agua siga estando en estado líquido. Nuestros catalizadores tienen propiedades muy interesantes en cuanto al tamaño de los poros y a la superficie específica. Hola, soy Patricia Sánchez, estudiante del Máster de Ingeniería Industrial y junto a mi compañero Juan Carlos Mediavilla, os presentamos nuestro prototipo llamado SatChem. Este prototipo integra toda la instrumentación electrónica necesaria para llevar a cabo el control de una celda electroquímica de tres electrodos, es decir, una celda que contenga electrodo de referencia, electrodo de trabajo y contra electrodo. Se ha diseñado en torno a tres premisas básicas. La primera es que es un equipo portátil, ya que puede ser alimentado mediante una pila o un powerback. La segunda es que es un equipo low cost y, por último, es un equipo completamente autónomo, ya que cuenta con dos memorias, una memoria flash y una memoria SD, que permiten almacenar los datos experimentales en el caso de que no puedan ser transmitidos directamente a un ordenador. Además, cuenta con una pantalla táctil de 2,8 pulgadas, mediante la cual se pueden configurar los datos experimentales y monitorizar en tiempo real los resultados. Además, otra característica importante es que puede trabajar con hasta ocho electrodos de trabajo, multiplexando sus señales. Por último, la característica que le distingue del resto de equipos del mercado es el potencio estato que integra, ya que le permiten modificar ciertos parámetros del circuito, lo que le hace muy versátil. Soy Sara Ortiz, investigadora predoctoral del grupo de investigación en optometría de Lioba, liderado por el doctor Raúl Martín y junto a Victoria de Juan, Guadalupe Rodríguez y Paula Cardeñoso, hemos desarrollado un nuevo software para adaptar lentes de contacto en pacientes con keratocono. El keratocono es una patología progresiva de la córnea que induce miopía y astigmatismo irregular, distorsionando la visión de estos pacientes. De manera que el uso de gafas o lentes de contacto blandas convencionales no les permite ver bien. Para mejorar la visión de estos pacientes y aumentar su calidad de vida, es necesario adaptar lentes de contacto rígidas permeables a los gases, pero se consideran procesos relativamente largos y complicados por parte de los profesionales. Para simplificar este proceso, hemos desarrollado un nuevo software que calcula la primera lente de contacto de prueba en estos casos, siendo el primer software que se conoce que incorpora una fórmula que ha sido calculada y posteriormente validada de forma clínica con pacientes reales, muy sencilla de aplicar. De esta manera, cualquier profesional puede afrontar este proceso con mayores garantías de éxito, de forma ágil y segura y reduciendo la complejidad que supone adaptar este tipo de lentes de contacto en estos casos especiales. Mi nombre es Sergio Garrido Condi y junto a mi equipo de diseño presentamos el proyecto ganador del Premio Prometeo 2016. Todos somos alumnos de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto de la Universidad de Valladolid y nuestro proyecto se trata de un sistema de anclaje de bicicletas universal capaz de soportar accesorios. El sistema de bloqueos se fija en la tija del sillín de manera que no se tenga que retirar ni poner cada vez que se quiera anclar la bicicleta. Tiene un cable de acero inoxidable recubierto de un polímero retráctil que abarca la rueda trasera, el cuadro y la rueda delantera y el objeto que se quiera anclar. Está realizado en aluminio y como valor añadido nuestro objeto tiene la capacidad de soportar accesorios como un guardabarros trasero, un portabotellas y un maletín. Hola, mi nombre es Álvaro Monedero y junto a mi compañero Iván García hemos desarrollado Part4U. Part4U es una herramienta software dedicada al análisis y al seguimiento de eventos a través de las redes sociales. La aplicación se compone por dos módulos, tenemos la parte servidor que es la que se encarga de capturar todas las publicaciones en base a los filtros que establezcan los usuarios de la aplicación y tenemos la parte cliente, la encargada de analizar todos esos datos que han sido recogidos y presentárselos al usuario en forma de gráficas y de otras métricas diferentes de forma que de un simple vistazo podremos acceder a toda la información recogida del evento. Esta herramienta se diferencia de otras herramientas que podemos encontrar en el mercado ya que sin necesidad de registrarse un usuario puede tanto sugerir un seguimiento para que sea capturado como acceder a los datos de los seguimientos que ya han sido analizados. Toda la aplicación ha sido desarrollada mediante el lenguaje Java empresarial por lo que es accesible mediante un navegador web de forma que es totalmente independiente de la plataforma, del dispositivo y del sistema operativo. Podremos acceder a la aplicación tanto con cualquier ordenador como con un dispositivo móvil. Buenas tardes, soy Jesús Iglesias, gradué en Ingeniería Informática por la Universidad de Valladolid. Hoy en día se padece de numerosos problemas de salud considerándose los medicamentos como el tratamiento más extendido y habitual entre los pacientes. En algunos casos no es necesario un control estricto por parte de personal profesional y cualificado y es en estos casos donde surge una mayor problemática sobre el uso irracional de los medicamentos. Con Dose Alarm Producto Software desarrollado para dispositivos móviles Android se reduce esta peligrosa actividad, facilitando el recordatorio de la toma de medicamentos y permitiendo un control de los mismos mediante un registro y la activación de alarmas. De esta manera el usuario podrá conocer de una manera más sencilla qué y cuándo debe ingerir un medicamento reduciendo las posibilidades de olvido. Además se dispone de un estado de emergencia basado en la posibilidad de envío automático de un SMS o email al contacto elegido para notificar la ausencia de la toma actual. De esta manera las posibilidades de riesgo en un paciente disminuye. Hola, soy Pablo Sánchez Gatón, graduado en la Universidad de Valladolid y vengo a presentar Lecom. Lecom es un producto diseñado para permitir la lectura y visualización de contenido desde una posición horizontal y de forma ergonómica por el usuario. Consta de tres partes articuladas en forma de C donde el usuario se coloca entre las bases mirando hacia arriba pudiendo utilizar los brazos con libertad. En la parte superior del dispositivo encontramos una superficie transparente donde se colocan los libros y documentos de forma invertida permitiendo su lectura desde la parte inferior. Bajo esta superficie transparente encontramos unas guías por donde se desplazan dos varillas que adaptan su posición para ajustarse a dispositivos como móviles, tablets o libros electrónicos. Lecom está pensado para utilizarse por cualquier tipo de usuario, aunque está diseñado especialmente para estudiantes, lectores habituales y personas con movilidad reducida. ¡Gracias! ¡Gracias!